El otro producto que tenemos dentro del porforio que está registrado para el cultivo de maíz es el exal que está formado por una sola espinocina que se denomina espinoteram que éste también tiene control tanto de volteo como de persistencia es un producto distinto lo que hace la mayoría de la competencia controlando arrugas y eso nos hace muy diferente y el efecto de volteo que tiene así que sea muy contundente para el control de cogoyero en maíz posicionándonos entre b2 y b5 hasta b6 con controles residuales de hasta 10 15 días con una contundencia y un control muy eficiente para cogoyero el cultivo de maíz